... Hechos de inseguridad y vandalismo esta mañana en establecimientos educativos de Jesús María y Colonia Carolla... ...en Barrio Malabrigo, Mabel Ardiles, su directora, contaba sobre el hecho de robo... ...del que fueron víctimas en el jardín de infantes los inmigrantes. Le sustrajeron dos computadoras porque ingresaron primero al jardín y después a la escuela. En el caso nuestro, violentaron la reja que la habíamos hecho el año pasado después del robo en el jardín. Habíamos atravesado las dos ventanas por donde habían entrado la vez pasada. Rompieron las rejas, las doblaron, entraron por ahí, luego entraron a dirección. Se entraron por una sala, a esa sala no le hicieron nada, o sea, está intacta. Entraron a la dirección, sacaron el policarbonato de la puerta y sacaron la computadora. O sea, el monitor, el CPU y la impresora. En la Escuela Gendarmería Nacional número 21 hubo graves hechos de vandalismo. Aparentemente, el lunes por la noche, martes a la madrugada, ingresaron sujetos y destruyeron... ...el cielo raso del gimnasio y además ensuciaron toda la escuela esparciendo el polvo de los matafuegos. Esto contaba Aida Tullián, su directora. Bueno, observamos que habían ingresado a la escuela, vaciaron la carga de los matafuegos por las aulas, la galería... ...y después al dirigirnos al gimnasio observamos que, bueno, está destruido. El techo, viste el cielo raso que tiene el telgopor con toda la luminaria, está caído, todo destrozado. La noticia que se transformará en un hecho solidario y que una vez más va a destacar el aporte de cada ciudadano de Jesús María y Colonia Carolla... ...lajó esta mañana Diego, papá de Maxi, un joven que padece cáncer y que está en pleno tratamiento luchando día a día por su enfermedad. Tiene 11 años, estuvo esta mañana en los estudios de Radio Jesús María y el próximo domingo se realiza una campaña... ...ayudemos todos a Maxi tatuándose una carita feliz. Hay un bono, contribución, que se vende, esto contaban esta mañana en los estudios de la radio. Y se me ocurrió hacer un bono de hacer una carita feliz, que son dos puntitos y una sonrisa. Te lo podés tatuar o no, si no te llevan a una calco con una carita feliz. La idea es que no pare acá esto, que la vez que no necesito otro niño, se haga lo mismo. A mí porque me gustan los tatuajes, el que más carita feliz tenga fue el que más participó. Claro, el que más aportó. Que no pare, que esto empiece acá.